Rebase a México las 100.000 desapariciones En México ya hay más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual acumula casos desde la década de los 70 a la fecha, registró este lunes el rebase de dicha cifra. La gran mayoría de los casos, el 83.5%, se han registrado en los últimos 16 años, es decir, de 2006 a la fecha, cuando inició la llamada Guerra contra el Narcotráfico en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, la actual Administración Federal de la 4T concentra a 31.520 víctimas, de acuerdo con este mismo registro. De las 100.000, Jalisco es la entidad donde más personas desaparecidas hay en el país, con 14.971 víctimas, seguido de Tamaulipas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.